Ahora estamos en la segunda clase de nuestro remolino de la bandera, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es el corte. Acuérdense que tiene que ser con mucho cuidado, que no puede llegar hasta el centro. El centro tiene que quedar libre, ¿ya? Entonces, importante es que vamos a usar la tijera, vamos a usar el otro papel lustre que habíamos pedido, lápiz mina, nuestra goma, pegamento de nuevo, y este pinchito, chiquillo, es el ideal, si es que pueden, ¿ya? Parto entonces armando mi remolino. Fíjense bien, cuadrado rojo, corto en su diagonal, voy camino hacia el centro, pero no corto hasta el centro, corto una parte. Voy con el otro lado rojo, lo mismo, recorto en su diagonal, pero no corto hasta llegar al centro, sino que dejo una parte libre, ¿ya? Lo mismo ahora, diagonal hacia el centro, dejando una parte sin cortar, porque si no el remolino se rompe, no se arma. A nuestro remolino le está faltando la estrella, que yo dejé hasta el final, ¿por qué? Esta parte la dejo fija, esta es la que doblo. En ese espacio me tiene que caber mi estrella, que es lo que vamos a hacer ahora. Yo aquí tengo dibujados varios tipos de estrellas, ¿ya? Al ojímetro. Yo creo que a lo mejor a ustedes les sale más fácil hacer la estrella de David, y después recortar por la orilla, ¿ya? Yo les voy a decir cómo hago yo la mía, la hago a mano alzada, no uso tijeras, y sé que me tiene que caber en ese espacio, y que tengo que hacer una para acá, y la otra para el otro lado, ¿ya? Va a ser lo último que vamos a pegar en todo caso. Entonces yo sospecho que la estrella, más o menos, me tiene que salir como de este tamaño, no más grande que eso, ¿ya? Para que me quede ahí. Yo les digo cómo hago yo la estrella. Parto con una punta, este lado recto. Ahí, ahí. Recordar que la estrella nuestra tiene cinco puntas. Ya tengo tres, y las otras dos, ahí. Esta la pueden ensayar varias veces. Si ustedes se fijan, yo la dibujé por el revés, para que por ese lado quede bonito, ¿ya? Por si yo tengo que hacer arreglos, no me quede el lápiz mina. Ya, ahí me quedó. Luego la recorto. La recorto por el contorno. Traten de siempre ocupar el papel en una esquinita por si sale mal y tienen que volver a repetir y no estemos gastando papel. Ahí. Ahí. Ya. Yo le busco, le acomodo. Ahí. Listo. Si quiero que me quede exactamente igual al otro lado, yo encuentro que esta estrella me quedó bastante buena. No es tan fácil dibujar estrellas. Entonces, la voy a calcar esta misma. ¿Ya? Voy a calcar esta misma estrella. Espera. No me voy a apoyar ahí porque puedo embarrar mi remolino. Ahí. 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 Así me quedan las dos bastante parecidas y del mismo tamaño. Ya. Más o menos. Recorto la otra. Acuérdense de dibujar por el revés del papel, que es la parte opaca. Después les voy a enseñar la estrella de David en otro papel. Ahí. Entonces tengo la estrella también. Ahí. ¿Ya? Una para cada lado. La estrella de David. Se las muestro el tiro. La estrella de David es una estrella que uno hace así, 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 y ahí. Y después ustedes remarcan el contorno que es con el que se van a quedar. Y ahí ustedes la pueden perfeccionar un poco. ¿Se dan cuenta? Y esto de acá, ese trazo no se nota. Y pueden recortar por la orilla. ¿Ya? Ustedes buscan la mejor estrategia. ¿Cómo pego, entonces? Le busco mi lado a la estrella. Doblo primero. Y ubico la estrella ahí, en el centro. Saco pegamento. Pegamento a la estrella. Ahora me vuelvo a fijar. Cómo la voy a poner. Y la voy a poner ahí. Antes de armar el remolino, doy vuelta. Hago el doblez de nuevo. Y trato de ubicar la estrella. ¿Ya? Aquí la bandera quedó al revés, porque está en el otro lado. ¿No es cierto? Y pego la estrella en el centro. Poco pegamento. Ni mucho ni poco, en realidad. Lo suficiente para que pegue y no se escurra por los lados. Y les recuerdo el remolino. Un lado fijo, un lado lo doblo. ¿Ya? Un lado fijo, un lado lo doblo. Un lado fijo, un lado lo doblo. Un lado fijo, y el otro lado lo doblo. ¿Ya? Para que tenga sentido esto, y quede como un remolino, estoy buscando mi pinchito. Yo me encontré un pinchito rojo. ¿Ya? Esto les puede pasar, no se preocupen. No pasa nada. Y ahí, con mucho cuidado, yo creo que ahí piden ayuda a un adulto. Porque al pasar para el otro lado se pueden pinchar el dedo. O los dedos. Aquí, se me despegó un lado. No hay problema. Echamos pegamento. Echamos pegamento. Y pego de nuevo. Estos chiquillos lo pueden poner en una pajita, en un palito de helado. Y, no es verdad, les sirve para decorar la casa. ¿Ya? Porque este pinchito, yo no lo quiero pinchar más allá, pero yo podría tener acá atrás, una madera, o una pajita, en la que yo entierro este pinchito, no es verdad, para que el remolino pueda girar. ¿Listo? Vamos a ver cómo les quedó el de ustedes.